Espero que a Gareca lo dejes trabajar tranquilo, porque al profesor Berizzo le hiciste la vida imposible. Eso, por favor, eso es lo que quiero que pase yo en Chile, que lo dejen trabajar tranquilo. Hola a todos sudamericanos, como andan, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano, día de hoy, día de editorial, por supuesto, día de noticia, y también, por qué no, día de prensa, porque hoy vamos a escuchar a la prensa chilena reaccionando ante lo que puede ser la noticia del año para Chile, y lo que puede ser también una noticia muy importante para las eliminatorias sudamericanas, porque estamos hablando de que Chile hace poco tiempo se quedó sin técnico, se quedó sin entrenador, igual venía hace mucho tiempo sin técnico, ahí tiene una barra para que la entienda, hace mucho tiempo que venía sin técnico Chile, la verdad, pero bueno, hace poco tiempo terminó de rescindir el contrato, podemos decir, la persona que estaba como entrenador en la selección chilena, que es el Toto Berizzo, un técnico muy cuestionado, con pocas ideas, que había fracasado en la selección paraguaya, y de ese fracaso parece que a Chile le gustó el fracaso que tuvo con Paraguay, y dijo, vamos a contratar al Toto Berizzo, loco, que viene haciendo las cosas mal en Paraguay, vamos a ver si en Chile puede hacer las cosas peor, bueno, las terminó haciendo peor, terminó de hundir a Chile un poco más, y en este caso la ANFP, si no me equivoco, es la encargada de elegir el técnico, elegir el entrenador, la asociación chilena, estamos hablando, de encargarse de elegir el entrenador, el próximo técnico de la selección chilena, de La Roja, y el técnico que está sonando y que ya tiene una reunión, y que de hecho Gareca ya está en Chile, estoy hablando por supuesto, del Tigre Gareca, ¿no? Ya está en Chile el Tigre Gareca, creo que ayer o anteayer hubo una reunión entre el hijo de Gareca, que es el representante, y la asociación del fútbol chileno, que se encarga, como les digo, de estas cuestiones de los contratos y más, hubo una reunión en la que se pusieron de acuerdo, ya hay un acuerdo, pero falta que sea oficial, o sea, yo hasta que no sea oficial no lo voy a oficializar como técnico de Chile, pero está ya a un pasito, está a mínimos detalles de convertirse en el nuevo entrenador de Chile, y ¿qué es lo que siente el chileno? ¿Qué es lo que siente también el sudamericano? ¿Por qué no? No, quiero que me lo dejen en los comentarios qué opinan con respecto a este nuevo paso que va a tener Gareca en el fútbol internacional, en una selección, en este caso, en la selección chilena. Yo creo que es una buena apuesta, apuesta no, porque para mí el Tigre Gareca no es una apuesta, disculpenme, me agarró hipo, así que asustenme. Para mí es una buena decisión, no apuesta, una buena decisión por parte de la selección chilena, y por supuesto, acá en Suda lo vamos a analizar, y quiero escuchar también lo que opina la prensa chilena con respecto a la llegada del Tigre Gareca a la selección, a la roja. Video de Play Sports Perú que les voy a dejar en la descripción para que vayan a suscribirse y activar la campanita también ahí, que sube análisis de la mayoría de las prensas sudamericanas, así que vamos a escuchar en este caso qué opinan los chilenos que están emocionados con la llegada de Gareca, vamos a escuchar. Pero la roja está lista. Sí, está lista. Va a ser Gareca. Sí, me encanta. Pancho, llega Gareca. Me encanta, dicen. ¿Te gusta? ¿No te gusta? Me gusta, sí, buen técnico. Mira, lo único que me hace dudar un poco de... O sea, no, me gusta, creo que es la mejor opción de los que están libres y de los que han sonado. Si lo único que Gareca tendrá el hambre, tiene hambre para seguir escalando su carrera o Gareca tocó techo con lo que hizo en Perú. No, yo creo que fue el... Bueno, entonces... Bueno, ese cual es un buen punto, me gusta como lo planteó el periodista. Pero tu respuesta a esa pregunta... No, es que yo estoy desarrollando mi punto. Eso. Pero ya terminé. Dale. Yo pienso que lo de Perú fue, como técnico, un paso como para dilucionarse con algo más. O sea, a ver, Gareca ha tenido buenas y malas. Por ejemplo, le fue muy bien en Talleres de Córdoba. Le fue reguete contra bien en Vélez. En Vélez, en Vélez le fue muy bien. Finalista Copa Libertadores, campeón. En su primera etapa. En su primera etapa. Eso le permite a él... Fíjate, fíjate el poderío económico que tenía la U cuando llega Carlos Heller, que la U lo va a buscar. ¿Cuando estaba en...? Él estaba saliendo... Había salido de Vélez. De Vélez. Un primer semestre del 2014 sin dirigir. Y él compite por la banca de la U con Berizzo, fíjate. En ese año 2014. No terminó llegando ninguno de los dos. Nuevamente, el Toto Berizzo. Yo no entiendo. El Toto Berizzo debe tener un representante. El Toto Berizzo debe tener un representante. Mira. Y termina yéndose a Palmeiras. Un representante espectacular. Ahí dirige Lago Valdivia. Y le va muy mal. Le va muy mal. Duró muy poco, cinco partidos. Sí, ni un semestre alcanzó a estar. Le fue muy mal. Y América de Cali no dirigió, ¿cierto? No, él jugó. Jugó, fue figura. Ahí tiene un punto también lo que está analizando el periodista, como bien dijo. Si es que habrá tocado el techo el Tigre Gareca o no. Porque una vez que se fue de la selección peruana, volvió a dirigir, por ejemplo, en Vélez. Y no le fue muy bien. No le fue para nada bien. De hecho, se termina yendo con un Vélez totalmente destruido. Obviamente, no es solo responsabilidad de él. Hay una responsabilidad de la dirigencia, de no armarle un equipo competitivo. Todo lo que ya sabemos. Ahora, lo que sí tengo claro es que el Tigre Gareca sabe lo que es dirigir y ser técnico de una selección. Por lo tanto, eso le da un plus. Eso le da como un punto más a favor, podemos decir. De alguna manera es el punto más a favor que necesita un técnico hoy en día en Chile. Hoy en día Chile necesita un técnico con una espalda. Necesita un técnico que lo dejen trabajar tranquilo. Porque la selección chilena está pasando por un proceso en el que tiene que reestructurar muchas de las cosas que se vienen dando. Tiene que cambiar muchos jugadores. Tiene que empezar a probar nuevos futbolistas. Entonces, creo yo que el Tigre Gareca puede ser el entrenador indicado para este momento. Ahora, si va a la Copa América y se queda afuera en fase de grupos y lo van a echar por tres partidos. Todos, muchachos, no lo agarren a Tigre Gareca, por favor. No lo van a quemar en tres partidos. Denle tiempo. Le dieron tiempo al Toto Berizo, no le van a dar tiempo a Gareca. Bueno, yo eso es lo que planteo. Si el hincha chileno, si el chileno que sigue a su selección, está de acuerdo con la designación de Gareca. Y si lo va a apoyar, si lo va a bancar los partidos que sean necesarios. Eso quiero saber. No, el 9. Por eso, eh. Ah, de 3. Y resulta que después llega a Perú y se consagra. Con uno de los mejores técnicos de Sudamérica. Pero después tiene esta caída muy estrepitosa en Vélez que desgraciadamente... Pero la contamos esa como porque... Es que son buenas y malas. Bueno, contamos la de Palmeiro o no. También, pues hay que contar las buenas. No, claro. Pero en ese caso, es un cobertivo. Ahora, ¿qué creo yo? El segundo paso fue un número. Que no fue el lugar indicado Vélez, sí. Estaba en un momento muy convulsionado Vélez, sí. Por ahí abajo la trama. Pero uno imaginaba que conociendo al club y teniendo su experiencia, uno imaginaba que iba a salvar la situación. Ahora a él le gustan selecciones. Más de 10 partes estuvo más... Es que después que diriges tanto tiempo selecciones ya te acostumbras a ese ritmo. Oye, ahora a ti te gusta Gareca, parece. Me gusta, o sea, dentro de... No sé quién puso esa declaración de que si Gareca ya él había manifestado que le interesaba Chile, o sea... Vamos, 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 vamos. Pero ojalá que Gareca y te lo diga. En un momento yo dije acá que me gustaba el Nico Córdoba. Pero no, Gareca me gusta. No, te quiero decir algo. Y te lo digo delante de los millones de espectadores que nos siguen en nuestras plataformas digitales. Espero que a Gareca lo dejes trabajar tranquilo. Eso. Porque al profesor Berizo le hiciste la vida imposible. Eso, por favor. Eso es lo que quiero que pase yo en Chile. Que lo dejen trabajar tranquilo. El tigre Gareca yo estoy seguro que los va a sacar adelante. Pero lo tienen que dejar trabajar tranquilo. Al Toto Berizo no lo dejaron trabajar tranquilo. Y creo que en parte estuvo bien eso. Porque si Berizo seguía en Chile, los iba a terminar haciendo perder años de trabajo. Porque está claro que se iba a quedar todo el periodo mundialista. Chile no iba a ir al mundial porque no caminaba para ningún lado. Y se iba a quedar afuera de todo. Ahora, el tigre Gareca es un técnico con mucha experiencia. Como les digo, con una espalda ya formada en las selecciones. Sabe lo que es dirigir una selección sudamericana. Hay que dejarlo trabajar ahora. Y es más, una de las cosas que voy a agregar con respecto a esto. Claudio Bravo, o sea, al hablar tengo la declaración acá. Dijo, Gareca es un DT que nos va a sacar el mayor rendimiento. El anterior era escaso. Si viene, bienvenido sea. O sea, ya le tiró un dardo al Toto Berizo y ahora habla bien de Gareca. Bravo es un jugador que tiene que estar si o si en la selección. Porque sabe lo que es defender los colores de Chile. Y por lo tanto, tiene que estar ahí para mí. Espero que con Gareca no ocurra lo mismo. Te lo digo cada maño. No sé si estás de acuerdo. Aliertamente, sí. Sí, además. Sí, yo estoy de acuerdo. Si vas a empezar, si vas a empezar, antes de que haga su primer partido por clase obligatoria. O sea, toma a los amistosos de marzo. Claro. Más a la Copa América. A decir que nos equivocamos con Gareca. Yo de verdad me paro y me voy. Berizo venía saliendo de firmar el contrato en Pinto Urán y yo tenía que empezar con la campaña. Difícil. Difícil. No, pero yo ahí lo defiendo. Yo ahí lo defiendo porque el Dotto Berizo no le gustaba a nadie y está claro eso. Y de hecho, el tiempo terminó dando la razón a la que decía que no le gustaba. Berizo no me gustó desde un principio. Y tú dices, déjalo trabajar, pero que a más años. Y tú igual has criticado técnicos cuando no has indicado. Es como si estuviera conectado con este señor. O sea, lo mismo con los refuerzos. ¿Cómo uno no va a poder, con los antecedentes, poder dar una opinión de si le gusta o no le gusta? Si yo no me acuerdo que te digo que tenga un poquito más de compasión, paciencia con este... Entonces, bueno, Gareca. ¿Vamos al Mundial con Gareca? Yo creo que sí. Yo creo que alcanza. Con Gareca, seis y medio. Sí, yo creo que le va a alcanzar a Chile con Gareca. Yo ya me estoy poniendo en el lugar de que vamos a... Ya está ilusionado. Ya se ilusionó acá el periodista. Con Gareca, sí vamos a ver si... Ya está ilusionado. Igual me gusta, loco. O sea, cuando vos tenés un técnico en el que confiás, te pasan estas cosas. Te empezás a ilusionar, te empezás a sentir cómodo. De hecho, le pasó, por ejemplo, a la mayoría de los uruguayos que confiaban en Bielsa, les pasó con Bielsa. Sabían que era un técnico que iba a hacer jugar muy bien a la selección y le terminó pasando eso. Y confiás vos en la idea, confiás en el técnico. Entonces, en este caso, está bueno que se arme esta armonía de vamos adelante con el Tigre, confiamos en él. Bueno, se lo dijimos a Juntalba. ¿Cuándo? ¿Cuándo en Latinoamérica? Del 15 al 15, julio. De julio, julio. Hay que ver si tú y Tomate todavía están en la radio en ese momento. Bueno, hasta ahí el video de PlaySport Perú. Como siempre, les digo, vayan a suscribirse a su canal. Y, bueno, muy contento, la verdad, con esta noticia que nos da el final del 2023. Como les digo, hasta que no se haga oficial, por favor, no se ilusionen todavía. Pero lo que sí les puedo decir es que está encaminada la negociación. Parece que ya es un hecho porque Gareca, de hecho, viajó a Chile. A no ser que se vaya a ir de vacaciones ahí. No sé, la verdad. No creo. Pero, bueno, además está decir que en los próximos días seguramente se va a estar haciendo oficial. Y va a ser un buen regalo de fin de año, podemos decir, para los chilenos. La firma del Tigre Gareca como técnico de La Roja, como técnico de la selección chilena. Y ojalá tenga un 2024 mucho mejor que el 2023. Porque la verdad es que la selección chilena, que viene acostumbrada a pelear la Copa América, a clasificar al Mundial, en los últimos dos no pudo, pero venía acostumbrada a buenos resultados. Pasar de eso a dos Mundiales seguidos sin jugarlo, a también tener un pésimo momento a nivel internacional, en todas las selecciones, en todas las divisiones. La verdad es que es bastante triste eso, pero bueno, ojalá el Tigre Gareca venga a darles la luz que necesitan hoy en día los chilenos. Gracias a los sudamericanos por estar ahí detrás de la pantalla. Como siempre, se me suscriben, activan la campanita y nos estaremos viendo en el siguiente video. Ahora sí, un abrazo a todos y chao chao.